En breve, el sentimiento apurimeño del dúo romances. Nos encontramos en el parque de la Reserva Circuito Mágico del Agua. Desde aquí, transmitiendo a todo el Perú, y queremos decirles que ustedes pueden venir a este parque maravilloso desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde a hacer deporte. Las puertas están abiertas para todos los peruanos, para disfrutar de la naturaleza y, por supuesto, para ponernos en forma. Así es, damas, disfrutando de la naturaleza y disfrutando de nuestra música, vamos a presentar para todos los ancallinos, para todo el Perú, las Anacas de Pomabamba, aquí en Miskitaki. ¡Gracias! Miskitaki 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 ¡Gracias! 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 Y nos quedamos en el departamento de Ancash. Ahora vamos a presentar nuestra secuencia de tributo, mamita. ¿A quién pudiste conocer un poquito más? He conocido a una mujer preciosa a quien vi cantar cuando llegué a Lima hace 20 años atrás. Y hoy hacemos tributo a nuestra palomita Ancashina, Antonia Vidal Salas. Con mucho cariño a esta gran mujer que nos alegró por mucho tiempo. Hoy le hacemos el gran tributo a Palomita Ancashina. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial a una gran pionera Ancashina. Ella viene de la provincia de Mariscal Usuriaga, del distrito de Yumpa, Ancash. Dedicar 54 años de nuestra vida a cantarle a nuestro folclor se requiere de mucha dedicación y mucho amor a nuestra música. Palomita, bienvenida a Miskitaki. ¿Cómo te sientes llevar 54 años cantando en un escenario? Bueno, yo me siento orgullosa y feliz. Yo estoy muy entregada al arte. Con todo mi corazón, mi vida y corazón estoy entregada al arte. Y ahora a mi hija también como desde pequeñita canta. Entonces pues con... Ya canta ella como que yo estuviera cantando. Me siento feliz. ¿Te sientes realizada ver a tu hija cantando? Sí, así es. Con mucho éxito. Estamos hablando de Betty Vega, chinita cordillerana. Cuéntame de tu pueblo. Yumpa. ¿Tú recuerdas cómo aprendiste a cantar allí, escuchando a...? Ahí sí cantaba en el colegio, pero ahí hacían cantar discursos, esas cosas, ¿no? En la escuela tú cantabas. En el colegio, sí. Pero aprendiste a cantar escuchando a tus paisanos en las fiestas patronales. Mi mamá cantaba, ¿no? Y le gustaba cantar también. Tengo otra composición también, mi sufrir, en quechua, que dice... ¿Qué me estás diciendo? Tradúce. Estoy amarrando la plata, estoy guardando... Estás juntando a tus ahorritos. ...ahorritos para poder tomar con mi yumpino y para tomar con... Esa canción tú cantabas cuando eras niña. Sí, cuando eras niña, sí. Porque tu mamá también cantaba. Cantaba, sí. Y yo le he puesto más letras y he grabado. Empezaste a componer desde muy joven. Componer, sí. Desde los 12 años, 11 años. Cuando fui a las orillas del río Santa, yo compuse cuando tenía 12 años, ya yendo de acá para allá, este, por ahí, por Chasquetambo, por ahí, ¿no? Y esos temas. Y viajábamos juntamente con un guaracino. Llegamos a Yungay, se fue con su bicicleta y ahí fue a las orillas del río Santa. Y te quedaste... Me quedé sola. Te quedaste sola y compusiste. Para seguir viajando a mi tierra, a Yunga. A Yunga. Sí. Y tú te imaginabas en aquel entonces que alguna vez te ibas a dedicar a cantar. Sí, uy, desde chica me gustaba cantar. Tú soñabas ya ser cantante. El único que me impedía que no cantara a mi hermano por nada del mundo, ¿no? Que yo concursé en Radio Excel, ¿cierto? Con el conjunto en Cachino Tusparia. Pero ahí gané, este, primer puesto, ¿no? Y había escuchado, pues, a mi hermano cantar.